Pymes, bueno, también de las empresas, son las MIPymes aquí en Sinaloa. Entonces hay que fortalecerlas mucho, hay que darles mucho más apoyo, es un compromiso que se hace aquí. Bueno, el tema de seguridad pública, fortalecer la seguridad, sobre todo capacitar a los elementos de seguridad pública, a los primeros respondientes, y buscar una serie de cosas en las que tenemos que fortalecer a todo el sistema también de seguridad, desde primeros respondientes, como les decía ahorita, hasta los ministerios públicos. Entonces es un tema que nos llevaremos a la Cámara de la Unión, tanto Irma como su servidora. Y otro de los temas que es... Ambulante. Sí, así es, la informalidad, el ambulante. Y bueno, en este gobierno se han hecho esfuerzos sin precedente para poder lograr la incorporación formal de los comercios que no están informales. Obviamente, entonces lo que tenemos que hacer ahí es buscar mecanismos compensatorios y apoyos para los informales, para que entren en la formalidad. Y eso, bueno, también aumentaría la baja tributaria. Seríamos... Y si logramos eso, pues podríamos inclusive, de una manera compensatoria, pues bajar impuestos, ¿no? Pero eso tiene que ser todo un proceso integral, desde impuestos, pero también mecanismos compensatorios para la formalización de las empresas. Déjame decirte como un lado, Al inicio del sexenio había un 70% de informalidad. Hoy estamos en un 50%. Se ha reducido de manera significativa, sin embargo, no es suficiente. Tenemos un 50% de informalidad todavía en Sinaloa. Y es un tema que tenemos que seguir trabajando. Es un tema cultural también, porque le tenemos miedo, le tenemos miedo al SAT. Y no sabemos en realidad cuáles son los beneficios que nos pueden traer. Porque en las zonas comerciales podemos tener mayores clientes en los productos o en el servicio que nosotros estamos ofreciendo, porque ya son negocios formales, ¿no? Pero es un proceso y es un tema cultural que tenemos que ir haciendo conciencia poco a poco y es un tema que también nos llevamos de la masa. Muchas gracias. Muchas gracias. Maru Medina, está presente. Sí. Gracias.